Esa mañana que usted lo vio cansado, usted dice cansado de dormir mal, cansado de volar cuchillo o cansado de goma. Trasnochado, de fiesta todavía. Don Rodrigo, esa noche, el rato que usted estuvo, dice que don Juan Carlos Bolaño le estuvo explicando un poquito de cuál era la razón de la visita, hablaron, don Celso participó en la conversación sobre estos asuntos. Sí, sí, claro, don Celso estaba presente ahí y él demostró que conocía las actividades de don Juan Carlos en Costa Rica. Y opinó sobre los procedimientos, etcétera, pero ¿era partícipe de la conversación sobre estos asuntos sustantivos a que usted decía? No, sobre los procedimientos y sobre los temas legales, él no externó opiniones, pero sí era un conocedor, era un conocedor del plan de don Juan Carlos Bolaños en Panamá y lo que estaba haciendo él aquí era un reconocedor del plan. De eso fue lo que sea, los temas yo que hablaran de dónde comprar ropa de bebé o algo así, no, 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 no sé, no.